La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Y nunca supimos ni siquiera dónde están sus restos Compiraban por supuesto porque aquí en Santiago nadie quería a Trujillo Y ellos compiraban y salieron para las lomas de San José de las Matas allá en Santiago Y ahí había una patrulla del ejército acechándolo y lo mataron a los tres juntos En enero del 60 se declaró la persecución trujillista porque se descubrió el movimiento clandestino Nos cogieron preso, nos llevaron preso a la 40 el día 21 de enero del 1960 Había una detención masiva de personas que queríamos cambio del régimen trujillista Y me fueron a buscar a las 3 de la mañana en un camión En tres carros Chevrolet me recuerdo Un oficial de la Gestapo alemana Se llamaba Benjamin Scott que se había refugiado acá Y fungía, era pintor, decía que era pintor Evidentemente estaba al servicio del régimen de Trujillo Porque Trujillo se alimentaba de los oficiales hitlerianos y de Mussolini, etc Entonces era un régimen fascista Y desde luego a través de Franco en España Lo imitaban mucho, llevaban muy buenas relaciones Entonces nos fueron a buscar y nos llevaron a la 40 Allí una verdadera experiencia Lo primero que hacían era desnudarte completamente a todo el mundo Las solitarias fueron construidas como parte del sistema de tortura Y por la noche iban la gente de seguridad Con un foco, usted es fulano, usted es fulano, usted es fulano Cerraban la puerta, usted es fulano Era para mantener inquieta la puerta En zozobra Pensé muchas veces que me iban a asesinar Por el pasillo Pasaban en un cerón Los cadáveres de las personas que mataban Y por el ruido Por las fricciones Ahí llevan uno, ahí llevan uno Yo estuve dos meses en eso De ahí me pasaron a la solitarias clara Solitarias clara era que tenía una ventana más grande Y coincidió que frente estaba el grupo del doctor Fellito Esteves De moca Hicimos muy buena amistad Valencia gran líder Ah, sí Entonces esas personas Según me contó él Nos trajeron a toda la familia En un desnudo, un camión con arena Dando esos vueltas y cayéndose Después sacaron algunos familiares Lo dejaron a ellos junto con su tío Don Bocho Un anciano que me daba una pena verlo Que no tenía nada que ver con eso Pero ya triste, muy anciano La cabeza completamente cana Ahí estaba también el chofer Porque ellos trataron de irse a Haití Pero fueron atrapados El chofer que condujo el carro estaba ahí también Y murió de habitaminosis Del hambre Entonces recuerdo Ya yo no estaba ahí Sino en otra celda Cuando lo llevaron Dije al hospital El hospital no era hasta el hospital Le podían dar una aspirina si acaso Pero eso no funcionaba como hospital A empujón y a patadas Hasta la puerta del hospital Y al otro día murió Murió Hizo una confesión ¿Qué he hecho yo en la vida Para haberme merecido esto? Patético Me montaron en los tres carros Que estaban parqueados frente a la casa Me montaron en el del medio Y ahí estaba Benjamín Scott Y estaba José Israel Preso Muy magullado Muy mal tratado Entonces yo me sorprendí Cuando lo vi sangrando Y lloroso Y torturado Entonces José Israel me dijo Bueno mira, Alberto Me explicó Esto es así No te preocupes Si te van Si te interrogan de manera muy brusca Tú le dices la verdad No te preocupes Tú no tienes que ocultar nada Y nos fuimos a la 40 Bueno ahí inmediatamente Me recuerdo que encontré Al doctor José Fernández Caminero Que me impresionó Porque era un hombre Ya maduro Con una cabellera Cana muy abundante Muy abundante Completamente desnudo Y aquella figura Y al padre Del actual vicepresidente Alburquerque Sayah Bansan Pero no me recuerdo Del nombre de Pila Era un señor mayor Ya muy mayor Y me recuerdo Que se le quitaron los lentes Y casi no podía caminar Porque no veía Entonces Él le reclamaba sus lentes Y lo que le contestaban Era con atropello Y latigazos Y lo llevaron Como un Barreando Como un animal Hacia la celda Allí estaba También Luis Gómez Pérez Me recuerdo Marcos Pérez Collado Huascas Cartillo En fin Esos eran los que estaban ahí Inmediatamente Después nos conocimos más Porque nos encerraban En celdas comunes Que no cabíamos Alfredo Manzano Me recuerdo Que estaba allí también Yo duré como seis meses preso A mí me detuvieron en enero Y me liberaron como en septiembre Eso son nueve meses Cuando nosotros llegamos al exilio Nosotros habíamos visualizado desde aquí el exilio Como un todo Porque de ese monstruo había que salir Y cuando uno tiene que quitar De en medio Un escollo tan poderoso Yo creo que lo que hay que hacer es unirse Aunque sean ideologías diferentes Lo que sea no importa Pero hay un fin único Primordial Es una necesidad a uno Entonces nosotros encontramos un exilio dividido Dividido ya por la ideología Como tenían tantos años fuera Se fueron dividiendo Por diversas razones Lo cierto es Que ese fue un primer motivo de desencanto De nosotros Cuando nosotros pensábamos en una unidad monolítica Para poder eliminar a ese bárbaro Entonces bueno pues ahí comenzaron también Las diligencias para buscar armas Porque el único afán de nosotros Era encontrar con que luchar Ponga con las manos peladas No se puede No se puede Sobre todo con una bestia parecida Entonces Nos prometían Tuvimos contacto con los venezolanos Con los norteamericanos La gente del FBI nos visitaba Pero Nos ofrecían armas Pero nunca llegaron Nunca las tuvimos Entonces un grupo se quedó en Venezuela Que ese grupo si recibió En una finca llamada Choroní Un entrenamiento militar Pero ya también ahí había grupos divergentes Entonces Viajamos a Guadalupe Viajamos Viaje a Guadalupe Viaje a Curazao Viaje a Puerto Rico Con un grupo de compañeros Y que va Algunos regresaron anticipadamente O sea antes que ellos regresaron Luis Gómez regresó de cura Ese estuvo en Venezuela Fidelio de Pradel Juan Miguel Román Esos regresaron antes Y yo en Nueva York regresé Después que mataron a Trofecho A él lo mataron En el 61 Y yo vine en enero del 62 Yo regresé a mi país Pero aún en esa época Había impedimento de entrada para mí Los gobernantes Que le dieron apoyo al exilio dominicano Grau San Martín le dio el apoyo Hasta cierto límite A los exiliados Con la conformación de Cayo Confite Posteriormente Él le retiró el apoyo Por presiones norteamericanas Pero en principio Sí le dio el apoyo Para la creación Del proyecto Del proyecto De invasión de Cayo Confite Ellos Ellos sí le dieron ese apoyo El propio Prío Socarrás Posteriormente Le dio apoyo A un sector muy importante Del exilio dominicano Posteriormente Posteriormente Ya con el golpe de estado Que se le dio A Batista Que dio Batista A Prioso Carrá El 13 de marzo del 52 Ya ese apoyo Ya ese apoyo Del gobierno Batistiano A los exiliados No era el mismo No era el mismo Ya nosotros no teníamos la confianza Es así Que tanto Bosch Como Miolán Como nosotros mismos Mi padre y yo Mi padre y yo Tuvimos que asilarnos En la embajada de Venezuela Para salir Exiliados a Venezuela De regreso Desde Cuba En el 58 Porque nosotros Estábamos vinculados A través de un amigo De los dominicanos Llamado Armando Pérez Un individuo Que posteriormente Salió al exilio En Miami Creo que vive O no sé si murió Supongo yo Que esté muerto Porque era el adulto En esa época Nosotros tuvimos que asilarnos En la embajada Porque estábamos Muy ligados A través de Armando Pérez Al directorio universitario Estudiantil universitario Nosotros estábamos Muy ligados A ese directorio Posteriormente Nos fuimos a Venezuela Y ahí en Venezuela También encontramos Tanto A raíz Nosotros llegamos a Venezuela A raíz del año 1958 Octubre Si mal no recuerdo Del 58 Y ahí Nos encontramos Ya con Wolf Alarrazabal Como presidente De facto Era un presidente De facto Como consecuencia Del derrocamiento De Pérez Jiménez Del dictador Del tirano Pérez Jiménez Ahí también Nosotros encontramos El mismo ambiente El mismo ambiente Político Y personal Con los dominicanos Un poco más ampliado Pero eran las mismas Eran parte De las mismas personas Que estábamos En La Habana Yo me gradué En el año 1945 De abogado No pude ejercer Porque nunca me dieron El execuato Entonces En el año 50 Después de pasarme Cinco años Sin el execuato Sin poder trabajar Decidí irme Fuera del país Y logré irme Y me fui a Puerto Rico Donde vivía Donde vivía Año y medio De ahí en adelante Seguí Me instalé En Nueva York Y el resto del exilio Lo pasé en Nueva York 12 años Yo pasé 13 años En el exilio Había muchísimos Presos políticos Muchos Muchos Y vi una comisión De la OEA Y Trujillo Lo soltó a todos Naturalmente Con ella De cogerlo Cuando se fue A la comisión Y yo aproveché Para solicitar Inmediatamente De pasaporte Me lo dieron seguido Y me fui A Puerto Rico Según yo recuerdo Me parece que fue En septiembre Fue O tal vez antes De De ese mismo año En 1960 Cuando la OEA Presiona Y entonces En una de esas Apelaciones Nos descargan A un grupito Entre ellos yo Entonces yo Al salir de eso Yo salí muy traumatizado Por la experiencia Y dormía todos los días En una casa distinta Y ese tipo de cosas Pero de todas maneras Me pusieron Me recuerdo Una gorda Que se movía En una motocicleta A vigilarme Y iba Dique al sitio Donde yo trabajaba A que le hicieran trabajo Para verme a mí Y hablar conmigo Y después me decían Después me enteré yo Que la habían matado La habían Linchado En la calle A ella Pero yo no sabía Que ella iba A eso A vegetarme Entonces después De eso Yo Ya yo tenía Anteriormente La idea De ir a estudiar Fuera Tenía una pariente Que trabajaba En la embajada americana Me consiguió una visa Me fui a estudiar A Estados Unidos En octubre de 1960 Llegué a Nueva York Que me recuerdo Que el clima Era muy agradable El clima que más me gusta En Nueva York Desde entonces Es el del otoño Y ahí me quedé Viniendo a veces Después de la caída De Trujillo Estudiando Primero en Nueva York En la Universidad de Nueva York Y después En la Universidad de Ohio Pero claro Donde quiera Que nosotros Había un caliente Atrás de nosotros Con mi hermano Salía a estudiar Que estaba estudiando Medicines Incribía En la Universidad Autónoma De Santo Domingo Y donde quiera Que iba Había Gente Acechándonos Nosotros Donde quiera Que íbamos Mi mamá No porque mi mamá No salía A ningún sitio Pues yo tenía Que ir a la oficina Y después Por la tarde A donde yo estudiaba En el Ateneo Dominicano Que quedaba La escuela diplomática Nosotros no podíamos Mudar un paso Sin la calidad Atrás Bueno Eso hay que vivirlo Para saber Lo que pasaba Nosotros Por supuesto La vida va cambiando Etapas de uno Pero eso queda grabado Hasta que uno se muere De preocupación La vida va cambiando 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 Virgen de alta gracia Compañera mía Tú para tu casa Yo para la mía Por eso vete A la vida va cambiando La vida va cambiando La vida va cambiando La vida va cambiando Ya llegó la aurora La vida va cambiando 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 La vida va cambiando